El CBD cambió mi vida, el CBD curó mi depresión, el CBD me ha devuelto la energía. ¿Es esto demasiado bueno para ser verdad? ¿Es esto cierto? Quédate y aprende lo que la ciencia nos confirma. El Dr. Mao informa. Dr. Mauricio González es un médico mexicano de Nueva York. Mauricio González. Dr. Mauricio González. Mauricio González. Queridos amigos, es un placer estar de nuevo con ustedes en este video. Antes de arrancar, por favor, suscríbete a mi canal ahora mismo. ¿Qué es el CBD? El cannabidiol o CBD es un compuesto natural que se encuentra en la flor resinosa del cannabis, la flor de la marihuana. El CBD es un componente muy, muy pequeño de la marihuana. El componente activo de la marihuana que está asociado a la intoxicación o al sentimiento de estar high es el THC o tetrahidrocannabinol. Tanto el CBD como el THC tienen atributos terapéuticos significativos. Pero, a diferencia del THC, el CBD no hace que una persona se sienta drogada o intoxicada. Esto se debe a que el CBD y el THC actúan de manera diferente y en diferentes receptores en el cerebro y en el cuerpo. ¿Por qué nos ponemos high cuando consumimos CBD? La marihuana tiene un efecto notable en nuestro organismo porque muchos animales tienen receptores denominados receptores cannabinoides. Hay dos receptores cannabinoides conocidos a los que se les atribuye los efectos de la marihuana. Solo uno de ellos, el receptor de cannabinoides tipo 1, es responsable del efecto de la marihuana. Estos receptores de cannabinoides se encuentran predominantemente en las células nerviosas ubicadas en todo el cuerpo, por supuesto, incluido el cerebro. El CBD no hace que las personas se intoxiquen o se droguen porque el CBD no se une ni actúa sobre el receptor de cannabinoides tipo 1. El CBD tampoco se une ni actúa sobre otros receptores de cannabinoides. Por el contrario, el THC se une de manera preciosa a estos receptores activándolos. Este producto, el CBD, es ampliamente promocionado como un milagro de la naturaleza por los entusiastas. Dado el reciente aumento de su popularidad, uno pensaría que la molécula es mágica. Pero entonces, ¿dónde y cómo actúa el CBD? Los estudios indican que el CBD, sin embargo, actúa sobre distintos tipos de receptores. Estos incluyen el receptor de serotonina 5-HT1A, que puede ayudar a regular el sueño, el estado de ánimo, la ansiedad y el dolor. El CBD también puede alterar indirectamente la propia actividad del receptor de cannabinoides del cuerpo. Sin embargo, la vasta mayoría de los científicos aún no comprenden la forma exacta en la que el CBD actúa sobre el cuerpo. Del mismo modo, muchas afirmaciones anecdóticas relacionadas con la salud y este producto no se basan en pruebas científicas sólidas y pueden deberse a efectos placebo muy bien documentados. Esto no demerita sus voces, pero hasta ahora no se han publicado estudios que confirmen que sea verdad. Doctor Mao, ¿pero es cierto que funciona para la epilepsia? La respuesta es sí, pero necesitas saber exactamente por qué. En el 2013, la historia de Charlotte irrumpió los medios de comunicación internacionales. Una cepa de marihuana lleva el nombre de Charlotte Fiji, que luchó contra la epilepsia pediátrica intratable. Y luego, la condición de Charlotte se quedó peor. 300 enfermedades por semana, casi 2 cada hora. No estaba hablando ni moviendo, básicamente catatónica. Hasta que le dieron o le administraron aceite extraído de una cepa específica de marihuana que contenía mayor cantidad de CBD que THC. El padre de Charlotte se inspiró porque vio un video en línea de un niño en California con convulsiones que estaba siendo tratado con éxito con marihuana. Resulta que el compuesto activo que ayudaba a Charlotte no era el THC, sino el CBD. Así que de nuevo, no es el THC por favor, es el CBD. La próxima vez que alguien les diga que fumar marihuana es bueno porque ayuda a calmar el cerebro o ayuda contra la epilepsia, les puedo decir, no es cierto. Con base en esta evidencia clínica, GW Pharmaceuticals desarrolló y autorizó su propio extracto de CBD. Un medicamento que ahora se llama Epidiolex. Los ensayos clínicos con Epidiolex para las indicaciones específicas del síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Castaut, dos formas de epilepsia pediátrica, fueron sumamente positivos. Al grado que en el 2018 la FDA aprobó Epidiolex para el tratamiento de estas dos formas de epilepsia en niños que no han respondido a otros tratamientos. Pueden darse cuenta, las especificaciones para este medicamento son muy, muy concisas. Doctor Mau, me han dicho que el CBD puede tratar el dolor. Mucho de lo que sabemos del dolor y el CBD provienen de estudios en animales. Desafortunadamente no podemos inferir esto con humanos porque somos distintos. Particularmente se han llevado muchos modelos en ratones, sobre todo con el tipo neuropático del dolor. A estos ratones se le han inyectado CBD y se ha prevenido y revertido en algunos casos un signo llamado alodinia mecánica. Esta es la sensación de dolor que nosotros tenemos a un estímulo no nocivo como la sensación de la ropa en una zona de la piel que está sensible. Otros estudios llevados a cabo en la Universidad McGill en Montreal, Canadá muestran que la administración oral del CBD puede producir estos mismos efectos en ratas con un tipo de dolor similar. Pero desafortunadamente todavía no sabemos si este compuesto puede tratar el dolor en humanos. Todavía no contamos con estudios de calidad significativa para establecer este vínculo. Estoy muy esperanzado que esto puede ser realidad en algún momento porque en verdad necesitamos desesperadamente alternativas que no incluyan opioides. Pero bueno, esa es otra historia. Por ahora solo queda esperar y que la ciencia nos ilumine en este camino. Doctor Mau, entonces si tengo ansiedad o insomnio puedo comprar un suplemento de CBD y quizás esta sea la mayor fuente de confusión. Aquí les va, presten mucha atención, dejen su teléfono de lado, presten atención. Ahora sí viene lo chido. La FDA aprobó el CBD extraído de marihuana para el tratamiento de epilepsia que les mencioné. Pero la mayoría de los suplementos que tú encuentras en el mercado provienen del hemp o cáñamo. Y hasta ahora, honestamente, no sabemos que los productos extraídos del hemp o cáñamo tengan el mismo efecto, ya que no han sido apropiadamente analizados. La FDA, recuerden, no aprueba el uso de estos suplementos. Pero por supuesto, seguramente se llevarán a cabo más estudios en el futuro. Yo los mantendré informados. Así que amigos, espero que este video les haya enseñado las bases del CBD para que no se dejen engañar. Entiendan cuáles son las bases científicas detrás de este medicamento y cuáles son sus indicaciones precisas. Les mando un abrazo enorme. No olviden suscribirse a mi canal. Les seguiré dando contenido con evidencia científica sobre medicina, nutrición, estilo de vida. Quédense conmigo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!